Nos encontramos en la avenida Quiñones, pasando la entrada a Santa Clara, donde hace unos días la avenida, los postes de alumbrado público, han amanecido con una novedad, y es que el candidato Víctor González, candidato a la Municipalidad Distrital de San Juan, o sus militantes, con total desconocimiento de los derechos de la propiedad privada, han decidido colocar estos banners en los postes de alumbrado público. El electroriente ha manifestado que ellos no autorizan a nadie para que utilicen esos postes. Recordemos que esa es propiedad privada, y recordemos también que por seguridad, no es que no le quieran prestar sus postes a don Víctor González, sino es que está prohibido. Por seguridad, no se puede colocar este tipo de propaganda electoral en los postes, pero también don Víctor González debería a sus militantes indicarles qué pueden o qué no pueden hacer. Y cuando nosotros vemos este tipo de actitudes, decimos, si este tipo de situaciones simples no pueden manejar, ¿qué serán situaciones más complicadas en una gestión, o en una dirección en la que también ha estado don Víctor González, como es la Dirección de Transportes y Comunicaciones? Y cuando uno hace ya la relación, uno puede decir con razón el tránsito, el tema de la Dirección Regional de Transportes, nunca ha dado buenos resultados, más allá de multas, sanciones que puedan haber a los infractores, pero como ente regulador que trabaja de la mano con las municipalidades, con la Policía de Tránsito, nunca se ha visto un trabajo efectivo, que uno diga, qué bueno que haya una dirección de transportes, en este caso, qué bueno que don Víctor le diga a sus simpatizantes, a los profesionales que lo acompañan en su campaña, que hay que respetar la propiedad pública y la propiedad privada, pero vemos que eso no es así, vemos que directamente él no ha colocado estos banners, pero es la gente que lo acompaña, y suponemos que le deben dar cuenta, le deben dar cuenta, dónde están avanzando con la campaña, y él tendría ya que haberles indicado que retiren esta propaganda electoral de estos postes, como estamos viendo en las imágenes. Don Víctor González, comencemos desde campaña a respetar y hacer cumplir las leyes y las normas.